Gracias, Chaneira, te recorre. Gracias, Chaneira, te recorre. Gracias, Chaneira, te recorre. Gracias, Chaneira. 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 ¡Vamos! ¡Vaya, vaya! ¡Chin! 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 ¡Ari, tú vienes! ¡Chin! 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 ¡Buen! 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 ¡Chin, mami! ¡Chin, vamos! ¡Buen, ven, ven! ¡Buen, ven! ¡Buen! ¡En la ofensa! ¡En el quino! ¡Cambio! ¡Las que están! ¡Buen! 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 ¡Vamos, hierna! ¡Vamos, Elena! ¡Ve, ve, ve! ¡Buen! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, Ariadna! ¡Vamos, Ariadna! ¡Vamos, Ariadna! ¡Vamos, Ariadna! ¡Vamos, Fuerza! ¡Viva con la Fuerza! ¡Sac, sac, sac! ¡Vamos! ¡Vamos, Ariadna! ¡Vamos, Ariadna! ¡Vamos, Ariadna! ¡Prenciado, Mami! ¡Prenciado! ¡Sí! 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 ¡Vamos, Ariadna! Yo se quita y se pierdo en la baile y da con una pata rosa! ¡Vamos, Ariadna! ¡Vamos, Ariadna! ¡Vamos, Ariadna! ¡Vamos, Ariadna! ¡Vamos, Andi! ¡Demuestra! ¡Pase! 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 ¡Pase!lt ¡Vamos, Andi! ¡Pase! ¡Pase! ¡Gracias! 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 ¡Habalmonte! ¡Vamos con la paz,guima! ¡Gracias! 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 ¡Que se va, que se va, que se va, que se va! ¡Vamos Farmüyor! ¡Vamos niños! ¡Vamos y estamos niños! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!